Hola mis amores lindos, ¿qué tal están? Es fin de semana y antes de comenzar el programa de hoy quiero desearles que lo estén pasando riquísimo, que sonrían mucho y que venga lo que venga, ya saben, lo que yo siempre les canto, no, 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 con nosotros, no, 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 arrancamos. Y precisamente quiero empezar este programa con algo que ya muchos saben. Corina Machado convocó para hoy, sábado 17 de agosto, una manifestación pacífica, no solo en Venezuela, sino también a nivel internacional, para que Maduro, el dictador, acepte su derrota y se vaya. Las calles de muchos países están llenas. Ahora les voy a mostrar, pero lo vergonzoso es que el dictador está reprimiendo hoy más que nunca a su gente, a su pueblo, pero la justicia llega, mis amores. Antes de pasar a los videos de cómo está el mundo a favor de Venezuela, les quiero mostrar algo que demuestra que efectivamente la justicia podrá tardar, pero va a llegar. Erick Prince, jefe de la empresa militar privada Blackwater, lanza este contundente mensaje para que el dictador le escuche muy bien. Venezuela, resiste juntos por la libertad, la unidad y la paz. Mis amigos, estén bien hoy con las protestas. Quiero a ti paz y seguridad. A tus amigos del norte, aunque no estén con ustedes hoy, estamos llegando pronto. Te apoyamos hasta el final. Guau, mis amores, yo creo que este hombre, este hombre que ya saben, que fue el fundador de un grupo, podríamos decir mercenario, que está ahí para cuando lo llamen, ha lanzado un mensaje conciso, pero muy directo. Y ahora sí les quiero mostrar cómo está el mundo por y para Venezuela, porque esto es imparable. Disfruten y después regresan conmigo otro ratico. Miren. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Este mensaje me lo hace llegar a un amigo mío, preso político actualmente, su nombre es Ángel Orrutares, que es una entidad de 15 de los dos. Entonces fue condenado en 20 de abril, en el año 2017. ¿Está siendo un jugador de la operación de un avión? El menú, 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 el menú. El menú, el menú, el menú, el menú, el menú, el menú. Este mensaje hoy me lo hace llegar a los grandes culturales. Lo que yo tengo que contar, también. El mensaje dice así. Buenas tardes a todos. Reciben un fuerte saludo de mi parte, y me dando un apuntamiento de respeto para compartir una idea justa y aceptada de ver una Venezuela libre. huele de la opresión, la tiranía, la falta del Estado de Derecho y los poderes públicos socializados hacia una mala administración de los mismos. Hoy me encuentro tras las rejas, injustamente, solo por querer a mi Venezuela libre. Esta Venezuela bonita en la que todos podamos ser felices. Esta Venezuela libre de delincuencia y con la fuerza de seguridad abocada a mi trabajo como es el mismo. La Venezuela libre de delincuencia y con la fuerza de seguridad abocada a mi Venezuela libre. Déjame darte calor, déjame amarte, te quiero amar, en un sistema solar. Un mundo solo y luce a tu corazón, sé que no soy el mejor, pero prometo a que te perdí. Un mundo solo y luce a tu corazón. 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 maravilloso mis amores maravilloso como el mundo todos los venezolanos incluso gente que no es venezolana se ha volcado con este bello país y eso que no les he podido poner todos porque en europa hay muchísimos países que también están defendiendo la libertad en venezuela yo le diría maduro maduro búscate un lugar a donde huir porque nadie te quiere la libertad no tiene precio mis queridos amores venezolanos es ahora o nunca el mundo tiene que aprender a ser libre a decir no y sobre todo a no obedecer leyes injustas esto ya lo hemos aprendido de sobra y quédense conmigo mis amores porque quemala mete la pata al más puro estilo de joe biden kamala acaba de admitir ella solita en uno de sus discursos en raleigh carolina del norte ayer viernes que los alimentos en este país estaban mucho más económicos cuando trump era presidente por supuesto trump ha aprovechado este garrafa al error de quemala y lo ha convertido en un anuncio de su campaña miren a lot of bread cost fifty percent more today than it did before the pandemic ground beef is up almost fifty percent i'm donald trump and i approve this message efectivamente quemala la barra de pan y la carne molida costaban el cincuenta por ciento menos antes de la pandemia y una pregunta quemala quien estaba como presidente de este país antes de eso trump ella lo ha dicho solita mis amores sin presión sin teleprompter sin nada por eso es que al final trump sale diciendo yo apruebo este mensaje por cierto un detallito a este mitin de la tan popular camala que va por encima de trama en las encuestas según los medios de comunicación fake asistieron solamente 250 estadounidenses que vergüenza y les quiero compartir en nuestra sección una joya para recordar guardar descargar y nunca olvidar el momento en el que elon mas señaló algunas verdades incómodas a un periodista de la bbc y con esto por supuesto estaba lanzando lo mismo para los periodistas que mienten y han mentido alrededor del mundo está subtitulado al español lean despacito porque no tiene desperdicio bien que la información puede ser peligrosa que puede causar real world harm y que puede causar que puede causar reales que pueden causar reales que la bbc itself ha a times publicar things that are false do you agree that has occurred i i i i i i'm quite sure the bbc have uh uh said things before that turn out to not be true correct it is whatever it is hundred year history i'm quite yes even if you aspire to be accurate there are times when it will you you will not be we've spoken to people very recently who were involved in moderation and they just say they just there's not enough people to police this stuff particularly around um particularly around hate speech um in the company what hate speech are you talking about i mean you use twitter right do you see a rise in hate speech i mean but just a personal anecdote like what did you i don't personally my uh for you i would see i get i get more of that kind of content yeah personally but i'm not going to talk to talk to the rest of for the rest of twitter you see more hate speech personally i would say i would see more hateful content in that in that content you don't like or or hateful what do you mean to describe a hateful thing yeah i mean you know just content that will solicit a reaction something that may include something that is slightly racist or slightly sexist those kinds of those kinds of things so you think if something is slightly sexist it should be banned i don't know what you're saying i'm not saying anything i'm saying i'm just curious i'm trying to say what you mean by hateful content and i'm asking for specific examples um and if and you just said that if something is slightly sexist that's hateful content does that mean that it should be banned well you've asked me you've asked me whether my feed whether it's got less or more i'd say it's got slightly more that's what i'm asking for examples can i can you name one example i i honestly don't honestly i can't name a single example i'll tell you why because i don't actually use that for you feed anymore because i i just don't particularly like it a lot of people a lot of people are quite similar i i only i only look at my followers you said you've seen more hateful content but you can't name a single example not even one i'm not sure i've used that feed for the last three or four weeks and then how did you see that hateful content content because i've been i've been using it i've been using twitter since you've taken over for the last six months okay so then you must have at some point seen that you for you hateful content i'm asking for one example right and you can't give a single one and i and i'm saying i might then i i say so that you don't know what you're talking about really yes because you can't be a single example of hateful content content not even one tweet and yet you claimed that the hateful content was high well that's a false no what i could just lie what no no what i claim was uh there are many uh organizations that say that that kind of information is on the rise now whether whether it has on my feed or not i mean right and literally can't do something like the strategic dialogue institute in the u in the uk they will say that so look people will say all sorts of nonsense i'm literally asking for a single example and you can't name one right and as i've already said i don't use that feed but then how would you know that i don't think this is getting anywhere you literally said you experienced more hateful content and then i couldn't name a single example right and as i said that's absurd i haven't i haven't actually looked at that feed but how would you know this hateful content because i'm saying that's what i saw a few weeks ago i can't give you an exact example let's move on we have we only have a certain amount of time um misinformation amazing you've changed the misinformation has bbc covered misinformation the bbc does not set the rules on twitter so i'm asking you no i'm talking about the bbc's misinformation i'm i'm just asking you about you change the labels the misinformation labels there used to be a policy and then it then disappeared why do that well it is no longer an issue does the bbc uh hold itself at all responsible for misinformation regarding that and not reporting on that at all and what about the fact that the bbc was put under pressure by the british government to change its editorial policy are you aware of that this is a this is not an interview about the bbc or you thought it wasn't and i see now what you've done with the spaces i am not a representative of the bbc's editorial policy i want to make that clear my sabores no van a negarme que elon musk estuvo brillante el periodista de la bbc prácticamente tartamudeó todo el rato no pudo ponerle ni un simple ejemplo de desinformación yo creo que está un poco picado y molesto porque elon musk definitivamente está permitiendo a través de x todo tipo de información y cuando digo de todo es de todo mis amores de todo por eso lo odian tanto y quieren acabar con su x y atentos a esta porque le preguntan a matt groening el creador de los muñequitos amarillos de los famosos simpsons y realmente la pregunta es señor groening los dibujos sus dibujos realmente predicen el futuro escuchen la respuesta que da me do you care to say it's in any tradition the how many lottery members are you know we've got so many jokes over the many seasons that we've been on the air that eventually we're gonna get something right we're always trying jokes on the things that are supposed to be the most absurd possibility and it turns out that that's the way the world is these days everything seems to come true no it's not it's not intentional and stop writing mean stuff about me on twitter ok i'm not a communist i'm not a satenist i'm not a freemason 32 degree whatever it is it's it's all good fun ya le escucharon mis amores dice que no que no que no que eso sale todo de su imaginación que para nada ustedes se creen y cómo es posible entonces que incluso hasta con 10 12 15 años de antelación expusiesen cosas que están pasando ahora nada mis amores una simple coincidencia una casualidad de esas que a estas alturas sabemos que no existen lo que pasa con el creador de los simpson es que para él la gente es boba no tiene cultura no se entera de nada no se fija en los detalles si probablemente groenín esto sucedía hace cuatro años pero después del bichi 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 la gente está muy creo que muy despierta y muy enterada y atentos porque está llegando el pánico el terror el miedo a través de las cajas bobas a nivel mundial ya viene la euforia colectiva desde turquía han lanzado ya en esta caja tonta para retontos que muchos casos de viruelitas del monito están llegando a los diferentes hospitales del país qué cosa mis amores ha sido hablar cedros el de mamá o ms y empieza a salir todo esto repentinamente en las cajas bobas a nivel mundial qué casualidad no ustedes qué opinan y miren y escuchen porque en vez del reino unido es un reino distópico esta mujer es una oficial al mando de un condado del reino unido diciendo descaradamente que todos absolutamente todos están vigilados y que serán encontrados parece la escena de una película de ciencia ficción pero es real escuchen a esta mujer por award so to those people who think they've got away with being involved in the disorder on Tuesday or on Saturday you absolutely haven't got away with it we are coming for you we've got hours of social media footage we've got hours of CCTV footage I've got offices working around the clock to identify who you are where you live where you work we are coming for you we'll be coming you for the next few days we'll be coming for you for the next few months so you might get to next week you might be sitting with a cup of tea thinking phew I've got away with it please let me reassure you you haven't got away with it we are coming for you you will feel the full force of the law and we absolutely I want to reassure the communities that we are absolutely able to cope with what's going on we have got eight PSU's here in Merseyside today so what do I mean by PSU each PSU has one inspector three sergeants and 21 officers that gives you the scale of the number of officers that we've got able here able to respond being supported by colleagues across the from across the across the Northwest so yes we are equipped it are the officers who are getting injured having an impact yes it is but we absolutely have sufficient resources to cope thank you very much that the reino unido is being abandoned on what the demonians and the dark is a dynasty a world distopian world where we all be rattled and guarded and in any moment even if you open a button and all the money we have in our bank account bancaria, pum, desaparezca. Pero no lo vamos a consentir. Una pregunta, ¿para esto pagamos impuestos la gente? ¿Para que un cuerpo policial represor del pueblo actúe así? ¿Como desalmados? ¿Como demonios? Después no digan, yo cumplía órdenes, porque quizás no va a valer eso. Y observen mis amores atentamente, porque una cámara ha captado infraganti al esposo de Macron. Miren. ¿Se fijaron en cómo se le caía un ojo? ¿O se dormía? ¿O qué sé yo? Déjenme ustedes en los comentarios qué le pasaba a Brigitte Macron o Brigitte Macronson, bueno, el marido. Y miren esta imagen. Son portadas de revistas de hace incluso 16 años atrás. Yo no veo nada raro por ahí, ¿verdad, mis amores? Solo cosas normales que ya nos venían anunciando. Y escuchen a este hombre porque él es Philip H., ex agente de la CIA. Escuchen. In the CIA, we didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. And I don't think it means a thing today. The true goal of the United States government is control. And they feel that if the United States did not control the governments of Latin America, then somebody else would. And the principle of government by the people, for the people, other people, that is just, that's just silly. Sí, lo dice bien clarito, nítido, transparente. Se trata de control y no importa la democracia para nada, porque solamente se trata de poder. Así que, mis amores, no se sientan como locos, conspiranoicos, si en algún momento les viene a la cabeza que detrás de todo podría estar precisamente esta agencia, la CIA. De todo. Y les comparto a continuación la llamada entre el congresista republicano de Florida, Carlos Jiménez, hablando directamente con Edmundo González y lo trata como si fuese el presidente de Venezuela. Es así. Miren, porque hay un detalle. Le dice algo muy, pero muy bonito en esa llamada. Escuchen. Presidente, ¿cómo está usted? El honor es mío. Me va muy bien, y más que el mensaje que nos respaldamos, todo lo que están haciendo en Venezuela, y tengo que admirar su coraje. Y también de María Corina, aquí la miramos a usted y a ella también mucho por lo que están haciendo. Yo soy cubano, así que lo que yo espero es que Venezuela nos enseñe a nosotros, los cubanos y qué manera podemos lograr la libertad de nuestro país también, los dos. Y al final con Nicaragua también, para eliminar a esta gente que están destruyendo nuestro hemisferio. Espera, efectivamente, que Cuba, que los cubanos aprendan de Venezuela, de los venezolanos, para que finalmente sean libres y que así sea. Y es por eso que les quiero compartir ahora, antes de irme, el histórico discurso del representante de Uruguay ante la OEA. Esto es histórico porque es uno de estos discursos que se recuerdan para toda la vida, de esos que logran cambiar la historia. Mire. Mire. Espírico, fáctico y ganó el mundo con sal y su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. ¿Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo? ¿O qué creen? ¿Que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono, sí, pasional. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insicionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, Señor, Señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Alto y claro y con un par de huevos. Así hay que ser. Está bueno ya, chico, de callar y de medias tintas. Al pan pan y al vino vino. Mis amores, y la verdad, no lo duden, como siempre les digo, siempre sale a la luz. El actor, Jamal Trulof, habla y revela algo muy oscuro sobre Kamala. El actor ha revelado en una reciente entrevista que fue condenado injustamente por asesinato mientras Kamala era la fiscal de California. En la entrevista, el actor dijo, mira, nunca votaré por Kamala. Ella fue responsable de que yo perdiese seis años de mi vida condenado injustamente. En el año 2008, la oficina de Kamala Harris me acusó injustamente de asesinato y me condenaron a cadena perpetua. Tardé cinco años y medio en volver a ser juzgado debido a la mala conducta de la fiscalía. Y tardé otro año en ir a mi segundo juicio en el que finalmente fui reivindicado por un jurado gracias a Dios. Cuando me condenaron, Estados Unidos tiene que saber que Kamala Harris estaba sentada en la sala del tribunal escuchando cómo me sentenciaban y apoyando a que me sentenciasen y me diesen 50 años de prisión perpetua, podría decir yo. Cuando miro hacia atrás, veo a esa señora, a Kamala Harris, en la sala del tribunal sonriendo y haciendo esa risa estúpida que sigue haciendo ahora, con una mirada maligna en sus ojos. Sé que esta mujer no es de fiar y sería capaz de cualquier cosa por estar en el poder. Yo votaré por Trump sin pensarlo dos veces. Nos han comido la cabeza durante años haciéndonos creer que él es una mala persona, racista, histérico, demoníaco, homófobo, etc. Pero no es así. Si alguno pudiera ver lo que yo vi en Kamala, en aquella sala, la maldad que emanó de ella mientras me declaraban injustamente culpable, entonces entenderían mi postura. ¿Y saben por qué Kamala condenaba en aquel momento a tanta gente en California? Yo se los voy a revelar. Para que fuesen utilizados como mano de obra barata, prácticamente como esclavos, para ponerles a realizar trabajos comunitarios, etc. Sin pagarnos una mierda. Éramos explotados. Wow, mis amores. Dice que Kamala es maligna. Yo, sinceramente, no lo dudo. Mis amores, es tan mala que le va a hacer gala a su nombre. Le voy a cantar una canción. Qué mala, qué mala eres. Qué mala eres, qué mala. Nos vemos mañana y viva Venezuela libre. Ah, y recuerden, no es no, venga lo que venga. Lo digo porque el monito anda suelto. No. 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 No.